... Al sur de la provincia de Segovia, muy cerca de la Sierra de Guadarrama... ...encontramos municipio de origen medieval, residencia de nobles y caballeros... ...durante siglos sus vecinos se ganaron la vida en los que hoy son... ...los hornos de cal mejor conservados de toda la región... ...una tradición que recuerdan las jotas del grupo de danzas Cal y Tomillo. Hoy paseamos por Vegas de Matute. Viajamos hasta el sur de la región para visitar Vegas de Matute. En el ayuntamiento nos espera el alcalde de este municipio segoviano, Juan Miguel Martín. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. En este día que tenemos por delante queremos conocer cómo es el pueblo y cómo se vive aquí. ¿Cuántos vecinos viven en Vegas de Matute? Pues ahora mismo un poquito menos de 300 habitantes. Y Juan Miguel, ¿cuál es el perfil de la gente que vive aquí? Pues el perfil de la gente, la mayor parte de las personas son gente jubilada y mayor. Y la poca gente joven que queda, pues bueno, se va desde aquí a trabajar a Madrid o a Segovia. Hay unos poquitos ganaderos también y agricultores, pero más bien pocos lo que hay. Así que la economía del pueblo se sigue basando un poco en lo tradicional. Sí, se basa un poco en lo tradicional, pero también está virando un poco al tema de servicios. Más bien el negocio aquí se está virando a los fines de semana. Hay un par de casas rurales, los establecimientos, los bares, hay un restaurante en la piscina, que es cuando tiene negocio a los fines de semana, que al estar cerca de la capital es un pueblo que tiene bastante afluencia. ¿Y qué tiene el pueblo para que atraiga a la gente los fines de semana? ¿Cómo se vive aquí? Bueno, principalmente es un pueblo tranquilo, mantiene todavía unas características de pueblo, o sea, las construcciones que hay son de casas bajas, luego el paisaje, pues es un paisaje ya que está metido en la sierra, en la sierra del Guadarrama, tiene su río, tiene encanto y luego pues tenemos los oficios tradicionales del trabajo de la cal, aunque ya no se realiza, pero se recuperó un parque de hornos, que es muy interesante, que vienen de visita a ellos, y luego pues tenemos algunos monumentos así históricos, como son la iglesia y los palacios, que merecen la pena visitarlos. Para los vecinos del pueblo, ¿qué servicios encuentran aquí? Tenemos un par de tiendas y tres bares. Viene un psicólogo, tienen manualidades, tienen gimnasia... Intentamos que entre semana pues haya algo que pueda entretener a la gente que vive aquí. Nosotros queremos conocer y ver todo eso de lo que nos has estado hablando en el programa de hoy. Si venimos a Vegas de Matute hay una visita obligada, que son los hornos de cal. Sí, 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 los hornos de cal son obligados porque es un poco... este es el pueblo de los caleros y era el oficio tradicional de este pueblo y bueno, es una visita obligada porque es lo más representativo, aparte de ver la iglesia que tenemos, que es bastante importante, es un bien de interés cultural. Yo creo que lo mejor es que comencemos nuestra visita. Nos ponemos en marcha hasta la primera parada de nuestro recorrido, un bien de interés cultural, la iglesia de Santo Tomás de Canterbury. Muy bien, estamos en la iglesia de Santo Tomás de Canterbury, que es la iglesia del pueblo, desde el siglo XVI de principios, pero todavía hay unas piezas que son más antiguas, que son probablemente del anterior templo. Os voy a presentar a Prudencia. Está guapa, encantada, que tenemos una joya que enseñar, ¿no? Preciosa. Vamos a verla. Tengo que si te lo da ahí como esta. Venga, hija. Menuda colección, ¿dónde estaba esto guardado? Estaban guardados en la cajonera, en la sacristía, toda la vida hasta así. Y no ha pasado nunca nada, porque hay mucha humedad en la iglesia y estaban normalmente. Ya empezamos a hacer estas vitrinas para meterlas aquí para que estuvieran mejor conservadas. Que algunas de estas piezas son incluso más antiguas que la iglesia. Sí, claro, estas son del siglo XIV, son muy antiguas ya, claro. Son auténticas obras de arte, desde luego mucho mejor así para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas. Y hay varias cosas que son antiguas, como el libro, una cruz que hay allí, la campana que se tocaba cuando las ánimas. Ahí arriba hay un cuadro que es el cuadro de San Francisco que le he restaurado una persona de aquí que se llama Clara, que es restauradora. Clara, por favor. Porque Clara es una gran conocedora de este templo. Esta restauradora madrileña se ha propuesto devolver con sus manos todo el esplendor a la iglesia del pueblo. Este cuadro que vemos de San Francisco es una de tus primeras creaciones, ¿no? Sí, sí. Al poquito de llegar yo aquí me empezaron a encargar cosas y esta fue una de las primeras. Es un óleo sobre lienzo y estaba tan tan negro que lo que es el donante, que es el señor que está como arrodillado, ni el ángel de arriba se veía. Se restauró y aquí está. Es una de las muchas piezas que se han restaurado. Porque como esta hay otras muchas repartidas por toda la iglesia. Por toda la iglesia. Vas a ser nuestra guía de excepción hoy en la iglesia de Vegas de Matutero. Es como mi segunda casa esto, vamos. Tenemos que empezar por aquí porque es lo que más llama nuestra atención cuando entramos. Claro, la nave principal, que es impresionante. Aquí lo más importante es el retablo, que además hay bastantes escritos. Porque en sí el retablo es curioso por las pinturas murales que tiene alrededor como rematando la cabecera. Entonces hay bastantes iglesias que las tienen, pero no tan completas como esta. Que lo que es el templete que hay en el centro es mucho anterior al retablo. Es que estaba lleno de purpurina. Nadie sabía que era plateado. Templetes hay un montón y templetes barrucos preciosos en muchos sitios de la provincia. Pero plateados, totalmente plateados y de 1.640 y tantos, difícil. Claro, esta es la nave central, pero durante varios años la iglesia era solo esta parte que tenemos detrás de nosotras. Sí, la parte principal primera que se construyó fue esa, que en principio se construyó como una zona de enterramiento. Lo que pasa que pasados 100 años o por ahí de su construcción había mucha gente en el pueblo que reclamaba espacio en la iglesia y entonces se optó por ampliarla, claro. Las famosas sargas. Las sargas son unos lienzos que se usaban antiguamente en la época de Cuaresma cuando no se podía mostrar la riqueza de los altares. Entonces se tapaban. Son óleos pintados sobre el lienzo, sin preparación, todos en blanco y negro. Por lo general hay alguno en color, pero la mayoría son en blanco y negro. Entonces, claro, confiaban en un ambiente de recogimiento, de tristeza, del momento que era, claro. Una de las piezas más importantes que hay es el cuadro aquel de la Anunciación, es de Alonso de Herrera. Fue un pintor que trabajó bastante por la zona, su peculiaridad es que firmaba las obras que en aquella época no se firmaban. Recuperar su estado original tiene horas y horas y horas de trabajo que has hecho con tus manos. Sí, claro. Yo digo muchas veces que es como magia, porque los ves tan mal y los devuelves bien. Tú no eres de aquí, aunque vives aquí, no eres de Vegas. No, yo soy de Madrid, de toda la vida. Vine aquí hace 12 años o por ahí. Cuando entré aquí en la iglesia, es que alucinaba. Has estudiado para esto y de repente te encuentras esto en el sitio en el que has elegido vivir. Yo, desde luego, no vuelvo a Madrid. Todo el mundo te conoce, todo el mundo te ayuda, te cuida en cierta moda, en cierta manera. Tú cuidas y ayudas un poco a la gente. Estás aquí, no sé, yo tengo dos niños, van al cole, de aquí, que son cuatro niños en total. Yo estoy encantada de vivir aquí. Detrás de nosotros tenemos la que podemos considerar tu obra de arte. Sí, porque es una obra peculiar, porque no ha sido una restauración en sí. Y es el retablo de San Pedro. Este retablo robaron las tablas, robaron todas menos la de San Pedro, que es la que está abajo. Porque, de hecho, se llevó a las edades del hombre. Hace como cuatro años se propuso el sacarlas, a través de documentación, las tablas originales y pintarlas, hacer unas copias. Son copias hechas en tablas, tocadas, con pintura al óleo. Trabajo es completamente diferente a cuando se restaura una obra, porque se empieza de cero. De cero. Dos años hemos estado con esto. En el exterior seguimos ahondando en el origen medieval de Vegas de Matute. Juan Miguel, la historia del pueblo se remonta a la época de los nobles. De la Edad Media. Se remonta a la época de la Edad Media, a la Reconquista. Esta zona, que era la Extremadura castellana, pues en la época de la Reconquista, pues aquí se construyó una casa fuerte y un torreón, una torre que la llamaban del monte. Probablemente es más antiguo de cuando los Segovia empezaron a entrar, cuando vinieron aquí al pueblo. En el siglo XIII, pues el rey Sancho IV, pues premió a Gómez Rodríguez, al primer señor de la casa de Segovia, que sería el primer señor de Las Vegas, pues le premió con el castillo, la casa fuerte y el torreón. Y ahí comenzó una historia que duraría más de 700 años aquí en Vegas de Matute, con la casa de los Segovia. Se construyó en otro palacio. Probablemente don Pedro de Segovia, como dividió el mayorazgo, vamos, el señorío que había aquí en Las Vegas, le dividió en dos mayorazgos, uno para cada hijo, pues hizo el señorío de Matute, o el mayorazgo de Matute y el mayorazgo de Las Vegas. Y probablemente ese palacio, pues fuera consecuencia de que tuviera cada uno su casa. Aquí nació un virrey del Perú en el siglo XVII, el rey Felipe V, pues una persona nacida aquí, que se llamaba José Antonio de Mendoza, pues le dio el cargo de virrey del Perú. Vecinos ilustres, entonces, en la historia de Vegas de Matute. Sí, algún vecino ilustre ha habido. Continuamos la visita en la Plaza Mayor. Allí nos esperan varios miembros del grupo de danzas Cal y Tomillo. Mónica, Mariluz y Begoña no solo forman parte de... ...del grupo Cal y Tomillo, sino también de la Asociación Cultural de Vegas de Matute. Sí, nosotros, aparte de pertenencia al grupo de Jotas, también somos de la asociación, miembros de la Asociación de Vegas de Matute. La asociación se creó, pues bueno, con el fin de restaurar la ermita de la Virgen del Rosario. Una ermita que tenemos aquí, muy cerca del pueblo, y que bueno, que estaba en cuatro paredes, estaba hundida. Y gracias a la asociación y a la colaboración de todos los vecinos, se ha conseguido restaurarla. Se hacen muchas actividades aquí en nuestro pueblo. Tenemos muchas fiestas. La fiesta del Calero, que es el último fin de semana de septiembre. Bueno, nuestras fiestas, que son el primer fin de semana. Y luego ahora, pues con la restauración de la ermita del Rosario. Y pues también celebramos el Día del Rosario, la Cruz en Mayo. Muchos motivos para juntarnos y pasarlo bien. Vengo todos los fines de semana. Está genial. La asociación también va dirigida a mantener la cultura y el folclore del pueblo. Y por eso, bueno, pues tenemos también el grupo de Jotas, Cal y Tomillo. Música No tenemos aquí una gran representación del grupo para mostrarnos los bailes, pero sí podemos mostrar algo del grupo. Vamos para ello. Música Gloria, nos habéis preparado una amplísima representación de los trajes que utilizáis para bailar. No está todo. El grupo ha querido hacerse más o menos una reproducción de cómo iban las mujeres del campo y las mujeres de los caleros. Bueno, pues todo eso lo hacemos aquí. Aquí no hay ninguna experta que domine la cuestión. No, no. Cada uno aporta lo que sabe. Porque hay tantos colores diferentes, Gloria. Es que hay tantos. Efectivamente. El rojo y el amarillo eran los más fáciles de los pañeros teñirlo. Si querías uno azul, como en ese caso, que este era un traje de boda, pues lógicamente le tenías que pagar más caro. ¿Realmente se utilizó para eso? Efectivamente. ¿Era de tu abuela? Sí, sí, sí. Es que yo me lo encontré por casualidad y bueno, yo me puse con él, resané todo lo que había malo, dejé lo que había bueno y bueno, pues ahora lo utiliza Begoña para bailar. Ese rojo tienes ya sus veintitantos años también. O sea que van marcando época los trajes. Siempre basándose en el terciopelo, segoviano y el azabache. Eso es segoviano 100%. Gloria, uno de los trajes más antiguos que tenemos aquí, que nos habéis preparado, son los amarillos. Esos. Tendrán igual 115, 120 años. Eran domingueros. Estos son los que verdaderamente se debían de la basquiña, lo que se debía de utilizar. Traje de casa, de campo. Nos vamos a acercar a algo que normalmente no se ve para explicar cómo se viste una segoviana. Desde las medias, empezando por las medias, luego los pololos. Aquí tienes dos pares de pololos. Las enaguas, luego ya el manteo, luego ya el jubón y luego el mandil y faltriquera. Las faltriqueras eran imprescindibles porque no tenían bolso. Y entre todos los trajes vemos también algunos de tamaño un poco más reducido. O sea que hay futuro en el grupo, que los niños también bailan. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y no dejar la aguja. Este pueblo es muy amante del folclore. Podemos decir que en Vegas de Matute hay unas jotas que tienen su estilo propio, digamos, que es identificativo de este sitio. Total, total. Son movidas, son briosas, son muy bonitas. Son muy bonitas y las rondallas hacen mucha alusión a temas del pueblo. Las Vegas son las mejores, lo mejor del mundo entero. Lo mejor del mundo entero. Y de Las Vegas son, señores, y allá va la despedida, y la que echamos los caleros, y en los hornos de Santiago, muy cerca del manaero, y muy cerca del manaero. Casi tan sabias como las letras de Las Jotas, los recuerdos de nuestro siguiente protagonista. Hombre, vamos a ver a Donato, y es la persona más mayor del pueblo actualmente, que vive en el pueblo. Tiene casi 92 años. Así que tendrá Donato muchísimas historias que contarnos de Vegas de Matute. Yo no me sé nada, hijo. Aquí me traigo unos tragos de agua y el chorro este. Que aquí tenía que venir la gente antes a por agua, cuando no llegaba el agua a las casas. Claro, con cántaros y botijos había y cosas de nada. Por aquí esto, aquí venía, estaba abierto, porque venía el ganado, bebía agua. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo usted en el pueblo? ¿Toda la vida? La vida, ya lo poco que queda, a ver si podemos tirar de aquí. Acabamos de ver el caño del centro del pueblo que servía de agua a los vecinos de allí, y ahora hemos subido a La Lobera, a la parte alta del pueblo, y vamos a ver el pozo de La Lobera que servía de agua a los vecinos de La Lobera. Y aquí nos está esperando un vecino. José Luis, ¿llevas mucho tiempo viviendo aquí, en La Lobera, en este barrio? Aquí no hacía yo, como es toda esta zona que hay aquí, esto se sembraba, de cereales. Y para la zona sur, pues para el ganado. Y luego pues había las matanzas, las gallenas para los huevos, se sembraban garbanzos en las tierras para el consumo también humano de las familias. Aquí se sacaba con el cubo, con una soga, sacaba cubos y echaba ahí en la piel a esa o en esta, vacas y burros y caballos y todos los animales que había aquí. Pues fíjate, 1789 que pone ahí en La Piedra, desde el siglo XVIII, que se haya conservado esto también. Esto lo hemos restaurado entre los vecinos de aquí, de la zona esta, del barrio. Hablando de las tradiciones de este pueblo, no podemos olvidarnos de la más importante, de aquel oficio que llegó a tener tanto peso aquí, que aún hoy se conoce a los vecinos como caleros. A unos kilómetros del pueblo todavía se conservan los hornos de cal. Este es un terreno rico en piedra caliza, muy rico en piedra caliza. Claro, por eso se pusieron aquí los hornos de cal y se utilizó esta cal para la construcción del monasterio del Escorial y para muchos usos. Durante muchos años los vecinos vivieron de esto. Durante muchos siglos, no años, siglos, porque es un terreno muy apropiado para la fabricación de la cal. Tiene abundancia en agua, tiene abundancia en la piedra caliza. Tenemos a Roque, que nos va a explicar un poco cómo se hacía la cal. Vamos, que yo no tengo ni idea de cómo se hacía la cal, mejor que me lo explique. Yo tampoco, mucha. Roque, antiguo calero, ¿cómo era el trabajo de un calero? Muy duro, muy duro, muy duro. Había que ir a por la leña a unos baldíos que llamaban allá para la parte del espinar de la garganta y te tirabas cuatro o cinco horas detrás de las caballerías y hacías las cargas de leña y luego volvías con ellas a media tarde o de noche. Y luego se descargaba, se dejaba por aquí, para luego ir acordonando para luego, para prender el horno. Había que ir a por la leña y a por la piedra. Ya por la piedra, las canteras que están por ahí abajo, y traerlo también con carros o con las cargas de burro. Y luego traerlo aquí, que es cuando se encañaba el horno. En hornos como estos. ¿Qué es eso de encallar, Roque? Encañar, pues es hacer una bóveda a media altura de esto, se hacía una bóveda, luego se echaba, se cerraba y se rellenaba por arriba. Tres o veinticuatro horas metiendo leña, metiendo leña. Hasta que luego ya por arriba, por arriba, blanqueaba, blanqueaba y ya decíamos, pues ya está cocido la cal. Los arbañiles lo apagaban con un montón de arena, lo mojaban, y eso se esponjaba como cemento, parecido a cemento. Y ahí se trabajaban las obras. La cruz de los caídos del escorial está casi todo de aquí de Vega del Matute. ¿Su familia también se dedicó a esto, Roque? Mi padre toda la vida. También, ¿no? Mi padre era un encañador que engañaba a todos los hornos. Y yo era el chavalín y me iba con mi padre. Hace años que aquí ya no trabajan los caleros, pero cada año podemos recordar cómo era el oficio, Ángel, gracias a la fiesta, el Día del Calero. Exactamente. Todos los años, el último fin de semana de septiembre, les hacemos un homenaje, nos vestimos unos cuantos con el traje que llevaban ellos, con el traje de faena. Después hacemos una misa, y después venimos y hacemos una fiesta con comida típica de la época, donde participa todo el pueblo. Entonces es un homenaje muy bonito que los hacemos, y al mismo tiempo los pequeños se dan cuenta de lo que eran estas profesiones que han desaparecido. Es una forma de recordar un oficio que fue tan importante para Vegas de Matute, que a los vecinos se les conoce como caleros todavía hoy en día. Efectivamente. A los vegueños se nos conoce como caleros. Aquel que no era la profesión principal, pues era un complemento en cuanto a lo que era la vida del pueblo, de lo que vivía todo el mundo, de la labranza, de la ganadería. Además este espacio se ha recuperado, y nosotros, aunque no vengamos el día de la fiesta, podemos venir y pasear por aquí para ver cómo eran los hombros. Hombre, claro, esto se restauró, y es una forma de que, bueno, pues así viene mucha gente a verlo. Es otra forma de enseñar esta profesión a aquellos que no la conocían. Nuestra última parada nos lleva a unos kilómetros de allí, a una de las cuatro ermitas que llegó a ver en el pueblo, hoy la más querida para sus vecinos. Llegamos a la ermita de la Virgen de Matute, que, bueno, esta ermita, la cofradía, se fundó en el año 1603, y es la primera cofradía que hubo aquí en el pueblo, y es la patrona del pueblo. Cayo, estamos ante la Virgen de Matute, la patrona del pueblo. Sí, efectivamente. Casi me emociono al decir la patrona. Hay mucha devoción en el pueblo. Oh, mucho, mucho. Somos 307. En la cofradía. En la cofradía. Y casi todo el pueblo. Bueno, y cuando se la lleva allí, que se lleva el primer viernes de septiembre, se pone el pueblo a la entrada, que eso es una maravilla. Y se bailan las jotas delante de ella, antes de meterla, se suban los bastos, los bandos, y luego al día siguiente se la saque de procesión, y luego damos un refresco los cofrades. Y luego se la deja allí un mes, y al mes se la trae. Y viene casi todo el mundo. Traigo aquí un poquito de refresco, y la gente ya sabe, siempre, siempre gusta. Hombre, traigo un vinito muy bueno, de dos clases, bastantes bollos, y se pone esto así. ¿Cómo se vive la fiesta aquí? Oh, es una alegría tremenda. Quería yo preguntar, ¿por qué tiene, vemos en la Virgen, que sale esa cinta azul de la mano? Sí, bueno, pues esa cinta, se la puso un cofrade, y ahí tiene una medallita abajo, con una medalla, y cuando viene el público, vamos, pues la besan. Juan Miguel, llegamos al final del programa, ¿no nos queda tiempo, verá más? Solo nos queda, después de mostrarles el pueblo durante esta media hora, invitar a los que nos han visto a que vengan a conoceros. Eso por supuesto, está todo el mundo invitado a que venga a conocernos, y a ver todas las cosas bonitas que tenemos aquí en este pueblo. Desde uno de los sitios más queridos para los vecinos de este pueblo, la ermita de su Virgen de Matute, nos despedimos de Las Vegas, este municipio de origen medieval que ha sabido conservar sus tradiciones, como esos coloridos trajes que hacen dosas manos, como las de Gloria, han recuperado para que se luzcan con danzantes como Mariluz, Mónica y Begoña. Su iglesia, declarada bien de interés cultural, perfectamente cuidada, gracias a Clara. Ese caño donde, según recuerda Donato, venían a beber los animales, o la fuente que durante años abasteció a los vecinos del barrio de la Lobera, como José Luis, o esos preciados hornos de cal, fuente de riqueza durante siglos, recuperados con la esperanza de convertirse en un punto turístico que atraiga hasta aquí a visitantes y curiosos para que, como nosotros hoy, disfruten de la historia y las gentes de este pueblo segoviano. Gracias.